esto es cultura radio ritmo 96.5 calentando tu noche antes de darle el micrófono a eric espinal quisiera mandarle un saludo a mi señora esposa cumplimos dos años de relación el día de hoy te amo mi amor este tipo de relación de novios obviamente nosotros nos casamos de una vez como al año y ya tenemos dos años juntos nos casamos los otros días de una vez no esto dura tanto cuando se encuentra el amor de verdad usted debe de ponerle un anillo eric señores yo vivo en la zona oriental y yo experimento el tráfico tanto de la zona metropolitana como de la zona oriental porque tengo que ir para allá lo que yo cruzo yo siento como que ya yo como cuando tú llega a la selva y tú escucha uno vaina una vaina exacto como como una ratería entonces yo quiero que la gente nos llame cinco tres uno noventa y seis cincuenta y nos diga dónde en qué zona de esta ciudad es que se maneja peor el país a santo domingo este pero desde que tú pasa a la plaza de la bandera que entra eso que se llama pintura hay pintura para mí para mí que juegan yumangie por deporte en la mañana elisabeth aguilar elisabeth aguilar elisabeth aguilar elisabeth aguilar elisabeth aguilar elisabeth prácticamente en la carretera la victoria perdida orangutana en la zona oriental no lo de santo domingo eso es santo domingo norte norte para la victoria para allá en la carretera mella la carretera mella se maneja malísimo porque todavía maneja más la carretera de mendoza pero hoy en la carretera mella lo lo ahí fue que luego agüero pararon el tránsito justamente frente a la parada del metro solamente es el que se circunscribe a santo domingo donde sea alo alo carretera mella dijeron ya míralo ahí ya van dos con carretera mella dijeron santiago dios mío qué mal manejan es santiaguero qué horror mira si usted considera que los choferes de carro público son unos sicarios en santo domingo vaya santiago horrible 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 loco yo ayer andaba con mi mamá y ahora andaba con mamá me mandando vamos lejos loco ya es para allá después de me acendro así una carretera mella y mi mamá me va a agarrar con el cinturón así y vi que por aquí loco manejan y todo el hoyo y la gente y todo el mundo se loco se te tiran por la cantidad de hoyos que tú no sabes que en qué momento o te vas a caer en el hoyo te van a chocar 809-531-9650 eric tiene una pregunta para ustedes donde es que es peor se maneja en la ciudad o en el país mira de aquel lado se maneja se maneja malísimo en la carretera de mendoza si en la carretera de mendoza entonces la carretera de mendoza tiene la peculiaridad de que se estrecha y tú ocupes un catarro y se enunda la calle sí es verdad está buena de verdad dime sí buena noche buena hay una zona que se maneja más malo que en la duarte con parís todavía ahí hay que hay que ser un súper el chofer para no salir de esa zona bueno él dice que la duarte con parís se maneja mal y todo y da tiempo para manejar mal porque está taponado siempre señor en la independencia también la como está la independencia la independencia es un entre dos un entre dos lo que pasa en esos momentos por los carritos públicos de verdad sí yo te voy a decir algo yo antes de ver la sabana larga yo siempre cruzo un camino a aquel lado siempre lo digo y yo de verdad cada vez que cruzo dice lo que yo aquí manejan como un animal yo vi la sabana larga y la sabana larga es pequeña tiene dos dos vías de la abuela tiene dos carriles del agua y la abuela entonces y la venezuela que es que entonces pero te iba diciendo que tiene dos carriles de la sabana larga y tú sabes que siempre están parqueados del agua la oso nada más que de un solo carril y yo iba y hay una línea amarilla se supone que los cursos ah pues yo voy en mi carril se pone verde el semáforo viene una guagua de de allá y va del carril contrario y acelera con todo para meterse y yo y este animal entonces en una yo en verdad por eso no tengo alma de fuego en una el para que me yo la misma sabana larga que dije más nunca me voy por ahí como por el osama metido por ahí fue la misma sabana larga para salir a las américas loco y el pana está atrás de mí montándome una presión como queriéndome rebasar como tú lo ves en el espejo y está loco y en un él me rebasa pero que yo tuve que de un frenón como un perro claro que yo hice de esta no te me capas me le pare alante así iba a doblar la derecha le iba a seguir derecho me la iba a doblar como me le pare alante iba a doblar la derecha y fue a tres centímetros por segundo que yo iba en ese carmo y yo es un poco rápido como sea él estaba desesperado al pasito yo dije este hueá que no es bueno entonces cójalo suave caballero en vainas se maneja malísimo también la carretera de san isidro después que tú cruza la charla para allá para andar la cabaña ahí 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 son chitas y talzán y el alquín que andan manejando una división ahora en la carretera de san isidro ahora vamos a ver ahora cómo se va a hacer esto como va eso han chocado como cinco carros ya porque no se ve la vaina del desorden si tú supieras que yo no lo vi tampoco yo no lo vi yo casi choco que gracias a dios que yo no tengo que pasar por ahí a nada ellos tienen unos conos ahí pero no saben yo no sé pero creo por lo mando no yo no sé mucho que yo no voy por lo mando todavía lo mando se hace tapón porque para cruzar para villamella por el puente por la gómez siempre está ponga y por más elevado que hayan creado hay siempre por más metros que hay hay tapón la gómez aparte de que el tránsito vehicular es bastante grande o sea mucho tránsito vehicular el tema de la goma está en que tú tienes toda la vaina del metro en el mismo medio de la calle porque esa calle es estrecha entonces eso por ahí con lo con lo motorista con los carros públicos los negocios los negocios la gente que está parada por por un yo pero acá pero yo me metí por la goma un día en la tarde a mí casi me dio un paro cardíaco mira coge para villamella no mira es mejor tú con el metro mi amor y llegar feliz en estrés van a poner vaina de aviones para villamella es verdad vamos a poner una ruta van a poner una ruta del malecón a villamella vuelo breve en avioneta nunca nunca debieron quitar el aeropuerto de herrera el dinero lo van a pagar suicidiado por el gobierno bueno mis impuestos dime buena noche los muchachos cuéntame oiga por donde peor se maneja en herrera porque por ahí parece que por cada casa hay cinco motores y esos tigres esos tiros son la leche manejando no hay quien le lleve gracias que hay un día que veo una farmacia porque salgo de aquí hay una farmacia que está vente le sabe ayer hay un drink hay muy chulo hay doblando el isabel aguilar con pintura tengo un barcito se ve como súper al cual hacía la derecha con prolongación 27 ahí que esa pintura muy lindos al inicio con todo la derecha el apartamento a la derecha para el otro lado bueno yo creo que yo creo que donde dice joan al final del isabel aguilar al del malecón subiendo a la derecha y por donde el alfa que la calle súper estrecha y ya está lleno de basura siempre miren hermano anda por ahí hay que ser maguillos y me sorprende que la gente no mencionaba de que aquí en la 27 en la en la 27 creo que no en la 27 no es tan incómoda la 27 cuando van lento no están animales porque vamos lento siempre cuando van lento cuando ponen los conos y tú entiendes que el tiempo tuyo es más importante que del que el del otro que lo es y te metes allá en la en la boca del túnel y 50 mil carros atrás haciendo su turno por eso se llama embotellamiento gracias forma de limitar eso a menos que en este país en pantalones y digan tú sabes que aquí se usted quiere con el túnel llega ya la plaza de la bandera entonces cerramos ese camino hasta las américas el elevado de la 27 que sale ya la gómez hay muchas veces en el pedacito de esta caribe tour hermano ok ya 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 tú sabes que a ver que a veces ellos cierran ahí tú no puedes entrar para el túnel de la gómez y ese tránsito fluye de una manera tan bella porque la gente sube en otros rinos exacto ahí sí entonces vieron a donny dio la solución entonces hugo vera cierra de la plaza de la bandera de aquí así con de las américa desde el ministerio de defensa dos carriles a la izquierda pam 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 hasta allá hasta las américas cerrando hasta el túnel de las américas y tú va a ver que ese tapón se va a acabar el diablo se lleva el demonio tú va a ver cómo pasamos rápido y si usted quiere coge su haga retorno exacto es eso este país no existen los retornos por eso digo verdad entonces tú bien y tienes que con un agua y en casa el diablo para devolverte aquí no hay que ponerse lo cómodo a todo el mundo cada cada un kilómetro hay una entrada a los negocios también alo dime y buena noche no hay una callecita más incómoda de transitar que la carretera de mendoza porque es una calle de dos vías y ya tú sabes eso es a lo que coge el bomba y eso es malo de manejar porque entonces vive mucha gente y hay dos millones de motoristas o sea cuántos millones de habitantes aquí en república dominicana vamos a suponer que hay 11 millones de habitantes en la carretera de mendoza tienen que haber por lo menos 6 millones de motor y se nos olvidó mención honorífica a la colombia la república de colombia se pone intensa sí pero la república de colombia es porque porque estrecha la calle y hay mucho tráfico me entiende pero los choferes no son tan animales los choferes no son tan animales para que tú entiendas te voy a explicar qué es lo que pasa tú sabes que para esos lados la ciudad se ha expandido verdad y qué es lo que hay residenciales entonces no se maneja tan animal porque la clase media que hay por ahí el problema es que al haber tantos apartamentos tanto residenciales hay demasiada gente no hay forma de que no se han cambiado no eso es porque la que la vida se congestionan porque hay demasiada gente dímelo llevan oye no hay un sitio que haya más que haya más motores que en herrera si la calle que está entrando por ejemplo donde está en trobo lucho sí 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 se llama en gombe yo lo conozco donde está santana balbercho sí ahí mismo ahí es que me ubico siento que me falta me falta recoger recorrer mucho la avenida méxico es donde dicen gombe muchachos la méxico la méxico no espérate la méxico de por ahí después de la después del paracio presidencial allá atrás por ahí por donde está san carlos villafrancico y toda esa vaina eso no es su tierra de nadie por ahí no existe la la ley de tránsito ahí no no han llegado los semáforos cuando están en cuando oye como están en blanco que tú cruza porque ya no es ni verde cuando están en blanco cuando el semáforo está en blanco y el par es rojo el par es rojo por ahí por ahí no existe eso gracias a todos los que llamaron contándonos sobre las avenidas y calles que se está poniendo que son más peligrosas donde peor se maneja ya ustedes saben entonces venimos con más luego de la pausa aquí entre el ritmo 96 no se muevan no se muevan